Música Yo quisiera saber por parte de los complejales que presentan las modificaciones de orden del día y cuáles son los argumentos jurídicos que llevan a presentar la modificación de orden del día Tiene que haber un argumento jurídico, legal, ya sea a través de un fallo o a través de una función de atentencia por parte de un ente de control Yo quisiera saber cuál es, porque aquí nos vemos en el caso de modificar el orden del día simplemente porque a mí me parece Entonces, yo si quiero escuchar por parte de los concejales que hacen la modificación de orden del día que presentan la modificación de orden del día, los argumentos jurídicos que hoy digan que no podemos aprobar en el orden del día Una elección de mesa directiva anterior del 2018, cuando fue aprobada por una preposición, es un acto administrativo ilegal Entonces yo no entiendo cuál es, no quiero que me explique, que no lo haga lo alto Pero es lo que me explique, no lo haga los concejales, cuál es el argumento legal, dígame acá Aquí es la función de atentencia, aquí es un fallo Oye, que ese acto administrativo es ilegal para volver a dar la mesa directiva, simplemente es un capricho No tiene coherencia revocar una proposición y no tiene coherencia sacar del orden del día cuando ya fue sacada del orden del día, no tiene ninguna presentación Segundo, han manifestado algunos colgados concejales de cuál es el afán de elegirle esa directiva Tú haces el afán y la proponen para el sexo, ¿no es verdad? Para el sexo Para el sexo Para el sexo Yo presento a una proposición sustitutiva para que se elija después del 20 de octubre No haya afán, nos dejamos la de noviembre, así sea el 20 de noviembre No haya afán, ustedes lo han manifestado Nos unimos a ustedes entonces para que realmente se elijan al finalizar el periodo de sesiones ordinales que acaba de instalar la doctora Matramanía Entonces, presento esa proposición sustitutiva y espero que la mayoría me acompañe La fecha, entonces a través del 20 de octubre, le dejamos la de noviembre, así sea el 24 de octubre Elijan al mesa directiva Elijan al mesa directiva